vamos a hablar el día de hoy sobre un tema muy importante de aborto de repetición este tipo de problemas en reproducción asistida es más frecuente de lo que nosotros creemos e inclusive de lo que la paciente sabe es decir hay muchas pacientes que tuvieron un embarazo un hijo nacido y después tuvieron dos o tres pérdidas gestacionales o abortos y entonces acuden con nosotros diciendo pues ya tuve un bebé pero pues creo que algo anda mal cuando yo ya tengo tres o dos pérdidas ya es un aborto de repetición pero también quiero mostrarles ahorita la definición de aborto de repetición el aborto de repetición es la pérdida del embarazo antes de la semana 20 y cuando tengo dos o más pérdidas gestacionales porque lo menciono porque abajo viene la definición de pérdida gestacional la pérdida recurrente gestacionales pacientes que han tenido embarazos y a lo mejor tuvo una ruptura de membranas en la semana 22 o una insuficiencia del cervix que se abre el cervix y viene un embarazo a las 24 semanas y por algunas razones ya de complicaciones el feto o el neonato no pudo seguir adelante y falleció ese no es un aborto de repetición esa es una pérdida recurrente hay pacientes que me dicen tengo dos embarazos o dos abortos y cuando interrogas no hubo un embarazo clínico solamente bioquímicamente hubo una interpretación de que si había estado embarazado para que se den una idea de cada 100 pacientes que acuden a crefam aproximadamente 10 o 12 de ellas tienen el diagnóstico de aborto de repetición esto es algo muy alto el porcentaje tenemos que el blastocisto lo primero que hace es eclosionar o sea es decir se sale del cascarón ese huevito o ese embrión para adherirse o hacer una aposición a posiciones nada más colocarse en la zona donde él quiere implantarse y después de esa posición existe la adhesión entonces una vez que ya está ahí en ese lugar el embrión va a empezar como a pegarse como adherirse pues se llama la adhesión implantatoria y después una vez que ya está adherido empieza la invasión trofoblástica que es eso el embrión o el blastocisto tiene en la periferia unas celulitas que se llaman trofoectodermo y entonces estas celulitas van a empezar a proliferar como si fuera una enredadera de vasos sanguíneos ya una vez que ya se adhirió al endometrio ahora empieza a crecer a proliferar y entonces eso ya se llama una invasión ahí en esa invasión ya tenemos una interpretación de la beta-HCG y ya podemos saber si hay un embarazo bioquímico posteriormente que tenemos que hacer pues un control ultrasonográfico este tipo de sacos ya se considera un embarazo clínico o sea yo ya corroboré por medio de un ultrasonido de una imagen que hay dentro de ese útero dentro de esa cavidad ese saco gestacional y esa imagen de vesícula uterina el aborto completo yo digo una paciente se hizo una revisión en el saco gestacional y a la siguiente semana ya no hay nada y entonces le pregunta si dice si tuve un sangrado cólico y arrojó unos coágulos se desprendió completamente el saco ese es un aborto completo hay que recordar que muchas pacientes si tenemos sobrepeso o sea obesidad o síndrome metabólico ese tipo de pacientes tienen más relación con pérdidas gestacionales y es algo que puede ser sólo el peso la única causa de las pérdidas gestacionales 2 la prolactina una de las hormonas que muchas veces hemos mencionado que se forma en la hipófisis esa prolactina mujeres que tienen elevación de la prolactina y a lo mejor no lo saben porque no da salida de líquido que se llama galactorrea y ellos no tienen el diagnóstico de hiperprolactinemia pero ese tipo de pacientes también pueden abortar de manera recurrente y además en forma temprana con que son generalmente embarazos anembriónicos cuando no se forma el embrión que es un embarazo anembriónico la mayoría de las causas o el 40 por ciento de ellos puede ser de causa espermática o sea puede ser que el espermatozoide tenga alguna alteración genética y cuando se fusionó o se hizo la fecundación de ese embrión sea por causa del espermatozoide es bien importante dentro de la semiología laboratorios anteriores muchas pacientes me dicen llevo todo lo que tengo si si es importante que revisemos porque hay cosas que tenemos que descartar o sea hay cosas que a nosotros a lo mejor no nos sirven pero es importante saber las que si las hizo y o hay estudios que ya se realizaron algunos sanguíneos que ahorita mencionaremos que ya no es necesario volverlos a repetir algo bien importante la gran mayoría de las causas de aborto repetición son por alteraciones genéticas si yo tengo 10 pacientes y empiezo a hacer estudios sanguíneos estudios del semen estudios del ph estudio de la era ahorita les mencionaré algunos estudios importantes DNA salival y no tengo ninguno de los laboratorios o los estudios que pedí alterados lo más importante lo más seguro es que el embrión tenga alteraciones genéticas y entonces con el diagnóstico genético es una técnica de in vitro y antes de poner al embrión citó lo podemos analizar para sus cromosomas ese es el diagnóstico genético pre implantatorio entonces podemos resolver este tipo de alteraciones no todas las pacientes se les va a hacer diagnóstico genético no todas las pacientes van a salir positivos a un estudio otro entonces tenemos que irnos dependiendo de cada caso en particular este tipo de pláticas es para que nosotros como pacientes en casa nos damos una idea y digamos hoy creo que yo si tengo el diagnóstico tengo que acudir a grafam y para otras que a lo mejor tengan duda también vengan a grafam pero el diagnóstico lo tenemos que hacer nosotros los médicos en la consulta esto nada más es una orientación entonces qué estudios hay para que sea en unidad fish espermático es un estudio específico de los espermatozoides y vemos por luminiscencia si hay alteraciones de ciertos cromosomas que marcamos a los espermatozoides dna salival como las series de csi con un hisopo en los carrillos dentales batería de aborto repetición anticuerpos antifosfolípidos células lúpicas anticoagulante lúpico muchas ocasiones aquí pedimos anticuerpos antitiroideos también la tch y la prolactina que es la hormona tiroidea y la hormona prolactina como mencionaba y pacientes con importiroideo si abortan más que la población en general igual las mujeres que tienen elevación de la prolactina que se llama hiper prolactinemia estas pacientes pueden tener más pérdidas más abortos que la población en general histeroscopia diagnóstica visualizar si hay alteraciones puntuales o alguna alteración más grande que sea la causa de este tipo de pérdidas el diagnóstico para que ustedes sepan es genético inmunológico endócrino anatómico infeccioso muchos diagnósticos que pueden entablarse dependiendo del tratamiento en el mismo tratamiento es decir si yo tengo una paciente con alteraciones de anticuerpos antifosfolípidos células lúpicas anticoagulante lúpico y además el dna salival alterado este tipo de pacientes las voy a manejar con enoxieparina ojo no todas las pacientes van a funcionar con enoxieparina porque nosotros solamente las pacientes con dna salival alterado las manejamos con enoxieparina las otras pacientes con la batería de aborto repetición alterado que son anticuerpos antifosfolípidos o células lúpicas las podemos manejar con aspirina protec y conjuntamente con un cortico esteroide que se llama meticortel si una paciente como les mencionaba descarte todos los estudios y todos los diagnósticos y no llegue a tener alguna alteración dentro de mis estudios lo más probable es que sea genético entonces esta paciente entra en el preimplantation genetic string o sea tenemos que irnos a una técnica de in vitro en el laboratorio sacar los ovulitos fecundarlos con el semen y después analizar a esa célula para ver que sus cromosomas sean sanos pero una paciente que por ejemplo tengo un dna salival alterado y es la única alteración que encontramos y ha tenido pérdidas 2 y ya tuvo un bebé a lo mejor la puedo o se puede embarazar con técnicas simples como una inseminación y con manejo oportuno temprano ya sea de vitamina b6 de aspirina de meticortel eso lo vamos a decidir nosotros los médicos una vez que hagamos el diagnóstico de 10 pacientes embarazadas después de tres pérdidas 6 o 7 van a tener una cuarta pérdida es decir muy alto el porcentaje o la posibilidad de una cuarta pérdida si no tenemos algún diagnóstico y sobre todo si no hacemos ningún tratamiento si ustedes ya tienen un diagnóstico o ya tuvieron más de dos pérdidas de aborto de aborto entonces llamen a que afán podemos hacer una visita virtual hoy mañana pasado revisar todos sus estudios todos sus laboratorios llenar el expediente explicarles cuál sería el caso o los pasos a seguir con ustedes y en una segunda visita completamos la valoración de exploración y a lo mejor hasta la sincronizamos para una histeroscopía y ya tener ahora sí armado todo el diagnóstico para poder hacer el tratamiento oportuno yo les puedo garantizar como les decía que nueve de cada diez pacientes con diagnóstico de aborto repetición su embarazo siguiente es evolutivo a término con un hijo sano en casa crea fama los expertos en sueños cumplidos no 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 no